Y también en el tema de la seguridad, puesto que es un bulevar de velocidad media, pues que el flujo no se ha interrumpido por la actividad económica al menos. Para este sentido hemos venido viendo un aumento de solicitudes, la semana pasada simplemente llegaron dos o tres solicitudes, cuando no había ninguna. Tenemos informes de inspectores municipales que han sido retirados hasta 10 comerciantes, ya en las últimas prácticamente 48 horas de realizar esta actividad de apertura del hospital. Para nosotros, insisto, es bien importante que la Comisión de Actividades pueda garantizarle a la ciudad que estará libre de actividad informal económica a las afueras y que todos aquellos que deseen de alguna forma realizar actividades, pues lo busquen y vía las maneras que hay de instalar por ahí, junto con otras gentes, algún tipo de negocio, pero de manera formal instalado. No es un asunto de partidos, es un asunto prácticamente de observar lo que es el reglamento. Realmente, insisto, es una vialidad de velocidad media, con un alto flujo vehicular a partir… Ya lo tenía antes, ahora con la apertura del Hospital General 450 aumentará. Es necesario que nosotros garanticemos que no haya accidentes por este motivo. No permitiremos, desde luego, desde ahorita lo hago hincapié en eso, no permitiremos una zona comercial informal, vamos a llamarlo así, como el que está enfrente del Issste o del IMSS. Es parte de un compromiso que también, desde luego, que la Comisión apoya al 100% a un pronunciamiento que hace el presidente municipal. Y en ese sentido hemos estado revisando, insisto, los que han llegado, negándoseles, bajo argumentos legales, desde luego. Y bueno, insisto, aquellos que quieran realizar alguna actividad económica en ese corredor que va a ir hacia la alza en el tema de flujo de personas y vehículos, tendrá que hacerlo de la manera formal.